Es algo inevitable, verte y no comerte Es que tú me miras y me vuelvo loco Ya tú eres mi vida, contigo tengo todo Y no, voy a detenerme Voy a hacerte lo que quiera Cada vez y cuando quiera Mi amor, quiero darte toda mi manera No sé lo que tú esperas Tú encima de mí Yo encima de ti Tú encima de mí Devorándonos Envuelto a los dos Envuelto a los dos En el amor Con mucha pasión Vamos locos de amor Tú encima de mí Tú encima de mí Yo encima de ti Yo encima de mí Tú encima de mí Devorándonos Me he muerto a los dos En el amor Haciendo buen amor Perdiéndome el control Gracias a la pasión Eres una experta en la cama Una experta en la cama Yo encima de mí Yo encima de mí Yo encima de mí Tú encima de mí Lo que quiero es complacerte En mi cama quiero verte, bebé Besándonos los dos, tocándonos los dos Haciendo el amor, envuelto en la pasión, bebé En mi cama te quiero tener Pero es mí antes que tú fueras de él Es inevitable Verte y no comerte Me traes loco y lo sabes Ven, súbete Tú encima de mí Ven, sube, sube Yo encima de ti Tú encima de mí Ven, sube, sube Besándonos You done La de yo, baby Tú encima de mí Directamente desde el agua, ya está de yo, baby Alcordador No está loca No está loca La de yo No está loca, bebé Se acabó el juego, bebé Young Hollywood Blues Wilde Wilde Young Hollywood Oh, air Yo no está loca, bebé When you work, bebé Å feel Oh, Cuando Quarto Pu lovely Solo